Otra lamentable noticia, Batman se ha quedado sin su icónica voz. Ha fallecido Kevin Conroy a sus 66 años, un actor estadounidense que durante 28 años le dio la voz al protector de Ciudad Gótica desde 1994 en la serie animada. Convirtiéndose en el querido Batman de la animación y los videojuegos. El actor murió después de una breve batalla contra el cáncer, así lo anunció Warner Bros. en un comunicado. Kevin se declaró hombre gay en 2016 durante una entrevista con The Hollywood Reporter, sin embargo muchos fans nos enteramos de esto hasta el 2022 a través del cómic Finding Batman en el que tuvo la oportunidad de contar su verdad al mundo. Su experiencia como hombre osmosexual en los años 70 y 80, la pandemia de VIH y la muerte de personas muy cercanas hasta la llegada de Batman a su vida a través de la popular serie animada. La publicación recibió un gran apoyo por parte de los fans y Kevin lo agradeció al sentir que ese riesgo había valido la pena 30 años en los que tuvo que fingir y ocultarlo. Una figura clave para la historia de las adaptaciones de DC Comics que nos ha dejado. Y qué lindo que antes de su partida haya podido tener la oportunidad de abrir su corazón y desahogar todo eso que lo tenía tan frustrado. Se nos fue de un grande.